Música Está con nosotros para compartir este espacio Visión Integral el profesor Radamés Camacho diputado nacional por varios periodos, ¿no? miembro del comité político del partido de la liberación dominicana y es el coordinador general de la provincia de San Cristóbal de la campaña del candidato presidencial Abel Martínez a uno de los miembros del PLD de su comité político que conoce su estructura y que en la parte de todo lo que es el trabajo en campaña todo lo que es la logística electoral es un gran conocedor así que un placer tenerlo en Visión Integral, usted me había votado No, usted está muy alto No, usted no había abandonado No, no había abandonado No, no había abandonado Colectiva resumida Bueno, profesor Camacho Sí, presidente de la Cámara Sí, claro, eso fue presidente de la Cámara por lo fácil Yo no quise decir nada de eso porque ampliamente conocido Estuvo dos años de elección en la Cámara de Diputados Bueno, pues el currículo suyo es bastante amplio pero a mí me gusta decirle profesor Ah, sí, así es que a mí me gusta Así es que firmo Exacto Mire, vamos a hablar del impacto político de esta alianza Rescate RD que se dio a conocer recientemente una segunda rueda de prensa ya se había anunciado con anterioridad pero no con el impacto de la última Estamos hablando de 215 distritos municipales negociados 145 alcaldías de 158 91% del territorio o 91% de las posiciones y 88% del territorio porque son las principales alcaldías ¿Cómo se llevó este proceso? ¿Y qué ha significado? ¿Y cómo ha cambiado el panorama político electoral? Lo que se anunció PLD, Fuerza del Pueblo y PRD Bueno, en primer lugar saludarle y darle las gracias por tenernos acá Los espacios que se han ido expresando en una alianza nosotros vivimos primero una transición aquí hay un proceso de redefinición de los liderazgos y hay un proceso incluso de transición en varias dimensiones al PLD no le pueden dar clase de alianza porque nosotros hicimos alianza en el 96 cuando ganamos por primera vez hicimos alianza en la Asociación de Profesores cuando Melanio ganó la primera vez cuando yo fui presidente también fuimos aliados con Hidalgo también y en términos políticos nosotros hemos hecho alianza somos los que más alianza hemos hecho en esta coyuntura la alianza es como una convocatoria patriota a vida cuenta de que este país anda como el barco a la deriva que nosotros lo advertimos muchas veces a mí me tocó coordinar la campaña en las provincias de Barahona, Pedernales Baruco e Independencia las ganamos las cuatro y entonces yo siempre le dije a los compañeros y a las compañeras lo están reiterando los hechos si ganaba ese partido que está en el gobierno este país iba a dar un salto al vacío y en esencia tú agarras y evalúas educación no se sabe hacia dónde va tú agarras el sector agropecuario y nunca como ahora ese sector se había sentido tan abandonado tú tienes el 911 y ya tú no ves casi tú nada más sientes en ocasiones las sirenas pero ese apoyo en la carretera no está la salud eso se fue a pago el ministro no acaba de decir cuántos son los muertos por dengue las cifras nunca se acaban de coincidir acaban de coincidir con los hechos y así la inseguridad ha arropado al dominicano decirle a una señora que un plátano cuesta 25 30 y 40 pesos que la carne de pollo está al doble los precios están inalcanzables y hoy el dominicano ha perdido la esperanza ha perdido la sonrisa y entonces están a grito tú vas por los barrios se hablaba de Cuyocorino en San Cristóbal tú vas a Moscú tú vas a Gringo tú vas a Zona Verde tú vas a Zainaguá tú vas a La Cuchilla tú vas al puerto tú vas a Villarcagracia tú no quieres el grito y entonces el impacto de esta alianza rescate RD es una acción que si tú la comparas con la historia dominicana cada vez que ha habido una situación de dificultad los dominicanos y dominicanas nos hemos sabido juntar y la situación de hoy pone en peligro hasta la propia democracia no sé si tú has escuchado este ha sido el tema de la semana tú sabes lo que es querer aprobar una ley que nosotros nos opusimos siempre para ir a realizar un contrato que le faltan siete años que lo firmaron ellos de eso vamos a hablar lo firmaron ellos de eso vamos a hablar entonces tú tienes a un presidente de un gobierno diciéndole una narrativa de bondad al pueblo dominicano que contrasta cualquier ciudadano de a pie te dice no eso no es verdad eso no es como están diciendo sin que nosotros estemos alterando ni siquiera haciendo un protagonismo contrario todo al contrario nosotros hemos estado trabajando en nuestro partido PRD la fuerza del pueblo para construir una alianza que la fueron declarando como le pusieron todos los epítetos ahora ellos tienen la preocupación porque saben que el pueblo dominicano está mirando con punto fijo hacia ganar las elecciones de febrero con los candidatos y las candidatas del PLD la fuerza del pueblo el PRD y otros ¿cómo se dio ese proceso? porque uno lo veía distante en algún momento bueno porque un partido que se desprende de otro y luego logra una unificación en un tiempo relativamente corto esta cosa no se había visto nunca en el país quedó fuerza producto de una división se separa una situación interna y que de repente tres años después cuatro años después se pongan de acuerdo para participar en un proceso y que se dé una negociación tan amplia como esta que no solamente incluye la parte de los alcaldes y directores de distritos sino que también una parte importante hay palabras hay múltiples palabras uno dice que es una alianza extraña que es una alianza compleja pero una alianza necesaria con relación a las expectativas que tiene el pueblo el pueblo dominicano quiere salir rápidamente de este gobierno por eso la frase que ha presentado el compañero Abel Martínez que es lo nuevo en esta contienda ha dicho aguanten que falta poco o sea ese aguanten que falta poco es una expresión que ajusta perfectamente a la desesperación que tiene el pueblo eso es como un consuelo aguanten que falta poco entonces tres comisiones con la coordinación del ingeniero Miguel Vargas presidente del partido revolucionario dominicano y los compañeros designados por nosotros compañeros hay comisión del PLD la comisión del P de la fuerza verde han estado trabajando intensamente en conversación permanente con los presidentes de los partidos Danilo Medina el presidente Emilio Fernández y el propio presidente del PRD un trabajo intenso que no ha concluido la gente piensa que eso es muy fácil pero de montar candidatos los intereses que 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 están ahí los espacios políticos ganados no es tan fácil y combinando y combinando también la aplicación de los mandatos a la ley electoral a la ley de partidos y combinando candidatos y contribuyéndose candidaturas y los territorios pero es la cosa más complicada esa complejidad y lo extraña lo resuelve la necesidad de salir de este gobierno el pueblo está esperando salir de este gobierno y la oportunidad la gente lo entendió los candidatos salieron si si han habido algunos lugares han habido que pasar la mano volver a llamar a los compañeros pero respetando a los compañeros y respetando al ámbito de la fuerza del pueblo en mi caso de San Cristóbal nosotros hemos tenido pocos obstáculos pocos obstáculos desde el puerto hasta Palenque desde Palenque hasta el carril y hasta Quitasueño nosotros hemos estado trabajando en el mismo municipio de Cabecera en Jaina combinando los deseos de los compañeros del pueblo de salir de este gobierno y los propios derechos adquiridos y los mandatos de los estatutos internos de los diferentes partidos y también los mandatos de electo el PRB apostaba que la alianza no se diera porque dividido todos el que tenga el gobierno podría tener ganancias en este proceso yo como después de esa yo le decía la primera pregunta cómo cambia el panorama político cuáles son las posibilidades de obtener una mayoría a nivel municipal de esta alianza esa alianza va a ganar esa alianza va a ganar de manera contundente porque te repito es que tú ahora mismo le preguntas a cualquier ciudadano de Cambita el pueblo existe y te va a decir mira no me venga con teoría que macroeconomía no me venga con macroeconomía me venga la de pandemia y la guerra estamos esperando las elecciones pero por igual tú vas a Todama tú vas a La Cuchilla tú vas a Medina tú vas a Los Cacaos tú vas ahí al patio de Los Nova se ha metido en esa provincia al patio de Los Nova en el kilómetro 18 de Jaina tú vas a Gringo tú vas a Zona Verde tú vas a Zainaguá y tú le preguntas a la gente tú vas a la laguna de Cambita el descontento de la población se siente el respaldo a esta bonificación yo estaba acompañando al compañero Moisés Montaz que es el enlace de Atillo y a los compañeros de la demarcación de Atillo de la parte que se llama Oja Ancha entonces los CES y yo le acompañamos a mí me gusta involucrarme en la película a mí no me gusta contemplar yo estaba caminando con ellos entonces entré a una casa y una señora una doña muy mayor morena recortada entonces se va ¿cómo está usted? me dice ¿usted no es camacho? digo sí pero eso es camacho sí el que está allá le dan dura la cámara yo le escuché a usted hablando que los precios habían subido el arroz los plátanos y la cosa y Julio César que está conmigo Julio César se ríe me había abrazado con mi doña pero a usted le faltó un producto me faltó un producto mi doña sí me dice digo ¿y cuál producto? la sal digo pero mi doña la sal ay yo estaba hablando mentira entonces ella se dio como por ofendida digo pero mi doña la sal uno se recuerda de ella cuando le ponen un huevo o le ponen aguacate pone un chale entonces yo estoy hablando entonces yo estoy hablando mentira me abrazó y me llevó para la cocina buscó dos cajitas la del mes pasado y la del mes y me dice mire aquí contaba tanto mire ahora yo he usado eso mucho porque en la calle en los barrios en los callejones en los salones de belleza en los talleres de mecánica en el metro en la guardia de transporte público en los supermercados la narrativa que se escucha es que este gobierno los apuestos de nuevo va a pasar anda y yo lo puedo confirmar usted sabe yo camino bastante en la geografía nacional por mis funciones geniales y políticas yo hace tiempo que no escuchaba a la gente diciéndome profesor denme algo ahí para echarle gasolina al carro y la persona que me pidió algo ahí para echarle gasolina al carro es una persona que usted sabe yo conozco digo yo tú me estás por relajar me dice denme los mil pesos cuando ella me dijo denme los mil pesos bueno me va a costar darle los mil pesos cuando le doy los mil pesos me dice ahora voy a echarle 500 pesos pesos de gas al carro y con lo otro voy a comprar algo para llevarlo para la casa de quien te estoy hablando amable este es evidente de tener una gente que yo le conozco una gente que conozco por prudencia no digo su nombre aquí pero yo sé que él va a ver este programa porque le voy a comunicar eso y a la doña también de ya de Ojancha para que mire yo quisiera antes de hacer la pausa cómo se va a articular todo este proceso con esta alianza a nivel de los candidatos uno va el alcalde la vicealcaldesa en el otro va el director del distrito quien acompaña en la segunda oposición de otro partido los regidores cómo se va a coordinar porque vi que hay varias comisiones que se van a conformar de propaganda electoral cómo qué tan fácil es la coordinación de este trabajo en el territorio usted conoce que nosotros somos de una escuela que divide el viejo maestro que nos enseñó a asignar tareas a ponerle un responsable y a evaluar su ejecución yo recibí de la comisión central una matriz donde me indican por ejemplo a la fuerza del pueblo le toca el director de Cambita del Pueblo a la fuerza del Pueblo le toca el director de las cuchillas de Villa Altagracia a la fuerza del Pueblo le toca la subdirección del municipio de Villa Altagracia ya nosotros recibimos el nombre recibimos su correo igual al PRD yo recibí en una matriz lo que le corresponde al PRD asignado en cada una de las demarcaciones y me pusieron el nombre el correo y a nosotros hicimos contacto con ellos inmediatamente yo llamé Tony Peña convocado convocado el compañero Luis Pavolo de Villa Altagracia a una reunión con nosotros convocado los enlaces correspondientes bajo el mandato del compañero Julio César Díaz que es el presidente provincial convóquese a Leonardo Reynoso que es el presidente del comité municipal de San Cristóbal convóquese a Lozano que es de Jaina convóquese a Tony Peña así lo hicimos entonces la campaña ahí se da se coordina la campaña viene ahora ahora estamos ahora ahora estamos en la fase de preparar la documentación y luego ese es otro proceso y luego entonces vienen los procesos de alzadera de la mano de los abrazos correspondientes y los equipos de campaña de manera conjunta ya mire vamos a hacer la pausa con su anuencia y seguimos conversando con el profesor Rara Mezca Maestro en breve retornamos eres experto haciendo que todo sea simple y funcional acordando las instancias llegando a donde te esperan ganando tiempo ganando tiempo y ahora serás un experto como usuario financiero llegó ProUsuario Digital la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia realizar reclamaciones presentar quejas y denuncias consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play alcanza el nivel experto el nivel ProUsuario Superintendencia de Bancos de la República Dominicana es para lo que Gloria y yo estamos aquí para trabajar en favor de ustedes por la instrucción de nuestro superior gobierno y por una filosofía política que nosotros tenemos de superar la persona en esa cara de la pobreza muchas gracias y a trabajar junto muchas gracias gracias